El pueblo mágico de Comitán de Domínguez se prepara para recibir a la gran familia Charra de México en el torneo Santo Domingo de Guzmán 2018, el torneo de la Feria Grande de Comitán. La Asociación de Charros de Montebello y Hacienda Santa Teresa de Carlos Bermúdez Alvores organizan dicho evento del 2 al 5 de agosto en el lienzo Santo Domingo. Participan equipos de Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Habrá banda en vivo, un gran ambiente, venta de alimentos y bebidas y grandes premios para los primeros lugares. No te lo puedes perder, nos vemos en el pueblo mágico de Comitán de Domínguez en el torneo Santo Domingo.